Un saludo para toda la gente de los staff, de los equipos de sonido A ver que les recuerda este sonido Los carruchas Un saludo para todos los staff de todos los grupos Dios los bendiga mucho, que pasen feliz navidad Y ahora si que, pues mientras andamos en fueras y caballos Ahí vamos a andar grabando a toda la raza Desde el que pone el escenario hasta que esta el artista que toma las fotos con toda la raza Porque todos son parejos, Dios los bendiga mucho Ya nos alcanzan, un saludo para mis compañeros Que ahora a mis compañeros le pusieron falta, no fue ni de padrino ni de testigo Saludos compañeros, saludos Todo el staff de tren musical